¿Cómo se puede, Rafael? Sí, Martín, vos sabés que mientras Vicky Villalba va de La Buena Mosa hacia Gobernador Castro para traernos las alternativas de lo que está pasando en esa localidad, en el camino se encontró con Claudio Pogonza, que fue a votar a caballo. Escuchá su historia, mirá. A ver, mirá. Qué lindo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Vamos a ver si podemos votar. ¿Cuál es su nombre? Carlos Pogonza. Carlos. ¿Qué edad tiene, Carlos? 54. 54. ¿Y viene a votar a caballo? Sí, voy a votar a caballo. ¿Cómo se llama su caballo? Pulga Negra. ¿Pulga Negra? Sí. ¿Y qué es? Zaino. Es una poquita de un randero. Picasso, le dicen Picasso. Un Picasso es el caballo. Sí, sí. Mire usted. ¿Y siempre viene a votar a caballo? Sí, siempre es eso. El único que tengo para allá es que me dieron, tampoco lo compré, pero un hombre conocido me lo dio para tenerlo. Me ayudó porque me chocaron, me quebré el brazo, me dejaron abandonado. Pero bueno, gracias a Dios, estoy saliendo de a poco. Muchas gracias. Ahora, por favor, no. Bien está entonces el trabajo de Vicky Villalba, mostrándonos este vecino que ha elegido la zona, bueno, vive en la zona rural y se va a caballo a... Está bien, es el vehículo que tiene para moverse todos los días. Viste, espectacular. Vivo, 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 vivo